El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifestó su extrema preocupación por los recientes informes que advierten el posible uso de armas químicas durante el ataque perpetrado en las afueras de la ciudad de Damasco, en la República Árabe Siria. México consideró inaceptable el uso de armas químicas en cualquier conflicto y condenó enérgicamente su uso por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia, y señaló que en caso de que se llegara a confirmar tanto el uso de este tipo de armas como el número atroz de víctimas acaecidas, este sería uno de los ataques con armas químicas más letales, probablemente de la historia. Hizo un llamado a todas las partes involucradas en el conflicto para facilitar y garantizar el acceso inmediato a la misión de expertos de las Naciones Unidas responsable de comprobar el presunto uso de armamento químico en Siria. Por medio de la secretaría, el gobierno mexicano reiteró su compromiso con la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y la total eliminación de las armas químicas. Sentenció que el empleo de este tipo de armamento representa una amenaza a la paz y a la seguridad internacional, señalando que es contrario al derecho internacional, al derecho internacional humanitario y constituye un crimen de guerra. Señaló que las armas químicas son armas de destrucción en masa y de efecto indiscriminado e inhumano, ya que no distinguen entre víctimas civiles o militares. La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que si bien la República Árabe Siria no es estado parte de la Convención para la Prohibición de Armas Químicas, las partes al conflicto tienen obligaciones internacionales derivadas del Protocolo de Ginebra de 1925, instrumento internacional que prohíbe el empleo de armas biológicas y químicas en situación de conflicto. Por último, México reiteró su profunda preocupación por el clima de violencia inadmisible en Siria, que a la fecha ha ocasionado la muerte de más de 100.000 personas y de un número mayor de heridos, refugiados y desplazados internos. Para Nuestra Visión Noticias informó Gerardo Espinosa.